Cientos de manifestantes del movimiento Chalecos Amarillos realizan este sábado una marcha en París, en el tercer día de la huelga general en contra de la reforma de las pensiones que impulsa el presidente Emmanuel Macron. La marcha de los chalecos amarillos, que cumple este sábado su semana 56 del movimiento, partió del Ministerio de Finanzas francés hacia la puerta de Versalles, en la capital parisina. La huelga general en contra de la reforma de las pensiones cumple este sábado su tercer día con el país semiparalizado por paros, especialmente de trenes y transportes públicos, movilizaciones en todo el territorio francés. El secretario federal Sudrail, Eric Meyer, aseguró este sábado que los trabajadores ferroviarios continuarían la huelga y participarían en la próxima manifestación contra la reforma de las pensiones, el martes 10 de diciembre, citó la cadena de televisión BFM. Los sindicatos franceses decidieron extender la huelga en sectores estratégicos clave, como los ferrocarriles a escala nacional y el transporte público en la región parisina, hasta el próximo martes, con manifestaciones y paros en todo el país. El jueves pasado, las manifestaciones congregaron unas 800.000 personas en todo el país, en la peor huelga que sacude a Francia desde 1995. La movilización es en contra de un sistema universal de jubilaciones, que prevé reemplazar a los actuales 42 regímenes de jubilación existentes. Los opositores más radicales esperan hacer durar la movilización y que el país quede paralizado, como ocurrió en diciembre de 1995, cuando la huelga se extendió durante tres semanas y obligó al gobierno a dar marcha atrás.